Mario, ¿puedes ir a buscar a los niños? Mami, llegamos. ¿Qué pasa? Me bajó la depresión de golpe. ¿Quieres que llame al médico? No, 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 no hace falta. Estoy cansada nada más. Hola, ¿cómo estás? Siento como si me hubieran apaleado. No sé qué es, tal vez una gripe fuerte comenzando. Hoy no voy a estar aquí. Lo que yo quiero saber es... ¿Por qué una mujer que fue violada puede no decir absolutamente ni una palabra? Tu voz horrible. Me parece que soy yo el problema, ¿no? No, Mario. Contáme-lo. 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 No сказал de Raúl. Quienes no Marcos No, ni vä которую me contar lo que está pasando, ¿no? ... Gracias por ver el video.